¡Ya está listo! Julio Vélez con su reporte. Esto es Espectáculos. ¡Adelante! Mi querida Dore, apóstolos, queridos amigos, es muy grato para mí saludarlos en esta ocasión vestido propiamente porque vamos a conmemorar el 50 aniversario de Viaje a las Estrellas Star Trek que justamente ayer se cumplieron 50 años de la transmisión del primer episodio de Viaje a las Estrellas en la televisión norteamericana con William Shatner, Leonard Nimoy y a partir de entonces, amigos, fueron 5 décadas de sorpresas, de series de televisión, películas ya van 11, 12 películas de Star Trek, series de televisión, cómics, videojuegos, juguetes, hasta los inventos ¿Sabían que el celular, por ejemplo, los inventores se basaron en el comunicador que se utilizaba en Viaje a las Estrellas? Son 50 años de emociones que han unido a generaciones y que, por supuesto, esto me lleva a recomendarles Star Trek sin límites que justamente este fin de semana se estrena en todos los formatos IMAX, 4DX, 3D, la pueden ver en inglés, la pueden ver en español dirigida por Justin Iguín, el director de Rápidos y Curiosos llena de acción con las actuaciones de Chris Pine y Zachary Quinto ¡Vayan a verla! Pero bueno, las escenas que están ustedes viendo son conmemorando estos 50 años de Viaje a las Estrellas que seguramente papás, abuelitos, tíos están viendo en este momento y se están emocionando igual que yo Un 50 aniversario que nos emociona muchísimo recordar en este espacio Ahora vamos a hablarles dramáticamente de otro tema y es que Sony Pictures ya lanzó en formatos caseros Lady in the Van que es una película muy entrañable, una dama sobre ruedas Fíjense, el guionista Alan Bennett llegó una señora de repente afuera de su casa la señora Sheffer, que está magistralmente interpretada por Maggie Smith y está también Dominic Cooper y se aparcó allí en su camioneta y vivió afuera de su casa durante 15 años Es una historia brontinense muy bonita que está llena de un mensaje muy padre, muy interesante que de veras les va a encantar verla en familia, tenerla en su conexión es una gran película Fue nominada y premiada para muchos preseas porque de veras vale la pena y sobre todo, bueno, Maggie Smith ya saben que es una actriz de gran calidad No se la pierdan, el título es Lady in the Van, una dama sobre ruedas Ya está disponible Y por último, pero no menos importante Tengo aquí en mis manos esta maravilla que no han parado de jugar Metroid Prime Federation Force para exclusivamente la consola portátil Nintendo 3DS que aparte de verse en 3D, como todos los juegos de esta maravillosa portátil Son las maravillosas aventuras del mundo de Samus Aran de la saga Metroid que es una saga espacial de ciencia ficción pero en esta ocasión es como un spin-off porque es un escuadrón de las fuerzas de la Federación Galáctica que van contra piratas espaciales al sistema Bermuda se suben en unos mechas superpoderosos y tú te puedes conectar desde tu Nintendo 3DS a otros 3, 4 aparatos con amigos 3 aparatos más, 4 en total y luchar contra estas fuerzas del mar aparte de regalo, trae otro jueguito que se llama Blast Ball que es como un fútbol con una pelota tremenda y ahí se pueden juntar hasta 6 jugadores al mismo tiempo con un solo cartucho y las otras 5 consolas sin el cartucho está bien divertido de veras que son de estas aventuras de ciencia ficción que nos encantan yo en lo personal soy fan de la saga Metroid y esta historia se ubica después de los eventos de Metroid Prime 3 se los recomiendo mucho, es para toda la familia jueguenlo con sus hijos de veras que es muy bonito compartir esto con los pequeños y bueno, con esto me despido mi querida Dore, apóstolos ha sido un gusto pasen un excelente fin de semana recuerden 50 aniversarios de Star Trek por eso es que no les digo adiós ni hasta luego sino, como decimos los trekkies larga vida y prosperidad bueno y vamos ahora al mundo de los deportes con Leo Villalpandola